Muy buenas Isana Coders, bienvenidos a un nuevo recopilatorio Hoy os queremos contar las 8 cosas, 8 características, funciones, trucos que tenéis que conocer sobre Whatsapp en Android Lo cierto es que muchos lo utilizamos a diario, Whatsapp pero realmente sabéis utilizarlo a tope, sabéis poner la última beta conocéis los últimos trucos, sin más dilación os dejo con Dani nuestro compañero de MyTechnoTube que nos va a contar los 8 trucos que debes de conocer sobre Whatsapp en Android, comenzamos Dani Hola muy buenas Isana Coders, pues como os ha dicho Sergio, yo soy Dani de MyTechnoTube y hoy vengo a enseñaros 8 cosas que debéis saber de Whatsapp para Android En primer lugar quiero enseñaros un pequeño truquito que os servirá para poner en cualquier conversación un texto en negrita, cursiva o rayado, esto es algo que viene con la última actualización de Whatsapp Pues bueno, para hacer este proceso es muy sencillo, simplemente tendréis que iros a la conversación en cuestión y el texto que queráis poner en negrita tendréis que ponerlo entre asterisco es muy importante no dejar espacio entre el asterisco y la última palabra y la primera en el caso del texto en cursiva tendréis que utilizar los guiones bajos y para el texto en tachado tendréis que utilizar ese símbolo que parece una pequeña olita Ahora quiero mostraros algo bastante interesante que nos permitirá guardar algo importante que nos haya dicho algún amigo o por ejemplo el título de una película bastante interesante o por ejemplo también para guardar el orden de una conversación de un grupo Para ello será tan sencillo como irnos al mensaje que queremos localizar más fácilmente dejarlo seleccionado y arriba a la derecha nos aparecerá una pequeña estrellita Si le damos ahí guardaremos ese mensaje en destacado que lo que nos permitirá será ver una pequeña estrella al lado derecho de ese texto y ahora de un vistazo bastante rápido de la conversación podremos localizar eso que queríamos guardar Muchas personas me preguntan cómo pueden tener siempre la última versión de Whatsapp antes de que salga en Google Play y la verdad es que esto es un proceso muy muy trivial Simplemente nos iremos a nuestro navegador y antes de seguir con el proceso necesitamos irnos a las opciones de este navegador y marcar la opción de ver como ordenador por ejemplo en Google Chrome como podéis estar viendo Ahora entraremos en la web de whatsapp.com, pincharemos en descargar luego seleccionaremos Android, pulsaremos en descargar ahora y una vez se haya descargado instalaremos el APK pero recordad activar antes en las opciones de privacidad de vuestro dispositivo la opción de orígenes desconocidos Además de esto otro detalle bastante interesante es que podremos darnos de alta en el programa de beta tester de Whatsapp aquí mismo en esta misma web y recibiremos las actualizaciones directamente por Google Play de una forma muchísimo más fácil Seguramente alguna vez os habéis puesto a cotillear la última foto que ha subido alguno de vuestros contactos de Whatsapp y os parece un proceso un poco laborioso Ahora os voy a enseñar una función para ver esas fotografías de una forma mucho más rápida además de otras funciones Si nos vamos al apartado de llamadas de Whatsapp y pulsamos encima del avatar de esas personas que queremos cotillear digamos se nos desplegará un menú con una previsualización de esa fotografía además de poder lanzar directamente desde ahí una llamada de Whatsapp, un mensaje o ver información acerca de ese contacto La mayoría de personas tenemos a alguien al cual le hablamos más al cabo del día que al resto de personas y para aquellos que os guste la productividad seguramente os gustaría tener un acceso directo a esa conversación en la pantalla del escritorio de vuestro dispositivo Android pues será tan sencillo como buscar a ese contacto, dejarlo pulsado en la lista de Whatsapp obviamente y pulsar el menú de los tres puntitos Ahí le daremos a crear acceso directo Ahora si nos vamos al escritorio de nuestro dispositivo veremos como un icono cualquiera esa conversación y podremos entrar de una forma mucho más sencilla A día de hoy todavía me encuentro muchas personas que no conocen lo que es Whatsapp Web pues bueno podremos decir que es una forma de acceder a nuestro Whatsapp a través del ordenador para poder usarlo tenemos que escribir en Google Whatsapp Web y entrar en el enlace Ahora nos aparecerá un código QR que tendremos que leer con nuestro dispositivo móvil por lo que nos iremos a Whatsapp, pulsaremos en el menú de los tres puntitos, seleccionaremos Whatsapp Web y con la cámara de nuestro dispositivo leeremos el código QR de la pantalla de nuestro ordenador y a partir de ahora podremos mandar y recibir mensajes de Whatsapp a nuestros contactos desde el ordenador A mi me ha pasado muchas veces que he estado un rato sin mirar Whatsapp y cuando he entrado he visto muchas conversaciones y por error he entrado en una que no deseaba para poder recordar después que tenía que leerla Pues bueno, algo bastante útil para recordar esa conversación al cual hemos entrado por error es dejarla seleccionada, pulsar el menú de los tres puntitos y marcar como no leída Ahora a la derecha de esa conversación veremos un punto verde el cual nos recordará que tenemos que entrar en esa conversación para leer lo que nos ha puesto nuestro amigo A muchos de vosotros seguro que os gustaría saber quién y cuándo ha leído un mensaje que habéis mandado por un grupo porque nadie os contesta o porque esa persona en concreto no os ha contestado Pues será tan fácil como dejar seleccionada ese mensaje que habéis enviado vosotros a ese grupo y punchar arriba a la derecha en la i que está dentro de un circulito Ahí nos aparecerá toda la información de quién y cuándo ha recibido ese mensaje y si veis el doble cheque azul ya sabéis que nos ha contestado porque no ha querido Pues bueno Isana Coders, para mi ha sido un placer estar en este vídeo con vosotros y poder enseñaros algunos de los detalles de Whatsapp para Android Espero veros próximamente en un nuevo vídeo y traeros nuevas cositas acerca del mundo Android Nos veremos, chao